¿Sabía que existen al menos tres tipos de tortugas? Hoy vamos a ver las diferencias entre la tortuga terrestre, la tortuga semiacuática y la tortuga marina. ¿Estás listo? Pues empecemos con el contenido de hoy. Iniciemos con su mayor representante, la tortuga marina. El ejemplar de la imagen es un reptil acuático. Es fácil de identificar porque tiene un caparazón plano o menos prominente que el resto que veremos hoy. Sus extremidades están diseñadas para utilizarlas como remo dentro del agua, lo cual le permite un desplazamiento hidrodinámico. Vive la mayor parte de su vida sumergida en el agua, donde se alimenta de medusas y de vegetación marina. Existen varias especies de su tipo. Puedes ver como nada bastante fácil debajo del agua. Y solo regresan a la playa donde han nacido a colocar sus huevos. Allí cavará un mollo en la arena de la playa, colocando una cantidad de huevos. Estos tendrán la oportunidad de eclosionar unos meses luego de ella regresar hacia el mar. Los huevos son estos que estás viendo acá, que cuando nacen las crías, instintivamente se dirigen a la playa. Su instinto le dice que debe adentrarse a las profundidades, por lo cual, se guía del sonido de las olas, de la luz de la luna, o simplemente de la pendiente de la playa misma. Su máximo exponente es la tortuga laud, llegando a pesar hasta 180 kilogramos de peso y llegando a medir hasta 1.60 metros de longitud de su caparazón. Número 2 Ahora estamos viendo a un ejemplar de tortuga de agua dulce o semiacuática. Es otra hermosísima tortuga que tiene varias especies en su género. Estos son animales omnívoros, lo que quiere decir que se alimenta tanto de vegetales como de carne. No obstante, no va a comerte. Solo es que se alimenta de algunos insectos que pueda encontrar en el agua ocasionalmente, ocasionalmente de lombrices, pecesillos que estén a su alcance, entre otros, aunque también come bastante vegetación. Ellos pueden reconocerse fácilmente por su apariencia, ya que la mayoría tienen una apariencia similar a estos. Su caparazón no es tan prominente y ellos pueden esconderse cuando se sienten en peligro dentro del mismo. Te daré algunos trucos para que le identifique mejor. En su cuello puedes ver unas rayas horizontales que van desde su boca hacia su cuerpo. Usualmente tienen estas marcas. Y sus patas no son tan gruesas, pero tampoco son como las marinas que vimos hace un momento. Además, tiene garas. Suelen ser fáciles de ver porque a menudo se colocan a la luz del sol, ya que son reptiles igualmente de sangre fría. Su máximo exponente es la tortuga mordedora cocodrilo endémica de Estados Unidos en ríos que desembocan en México. Llegando a medir alrededor de un metro y llegando a pesar entre 60 y 80 kilogramos de peso. Nada mal para una tortuga de agua dulce. Pasemos ahora al número 3 La enorme tortuga terrestre Los testudínidos son una familia de tortugas terrestres herbívoras. Estas criaturas suelen ser de las más grandes y robustas. Las tortugas terrestres tienen un caparazón más alto que el de las tortugas marinas o acuáticas. Si te fijas, su caparazón es mucho más prominente que el de las tortugas marinas. Y es precisamente porque las tortugas marinas, a diferencia de las terrestres, se desplazan principalmente en el agua y al tener un caparazón más delgado, pueden desplazarse con más facilidad que si fuera una tortuga terrestre. Las tortugas terrestres incluso tienen las patas más gruesas que las de las tortugas marinas o acuáticas porque le permite desplazarse mejor en la tierra. Sus patas son más gruesas, por lo tanto también son más fuertes y le permiten soportar todo ese peso de ese caparazón y todo ese cuerpo. Son de las que alcanzan tamaños más imponentes con una apariencia similar a la de un animal prehistórico. Fácilmente lo podrías confundir con un braujo sábio, que es un dinosaurio de cuello largo. Evidentemente no lo es, pero su apariencia es mitológica. Las especies más gigantescas se encuentran en Galápagos. Estos pueden llegar a pesar más de 300 kilogramos de peso y pueden alcanzar una longebilidad de entre 100 hasta 170 años de edad. Una vida extremadamente larga para un ser vivo del género de los reptiles con un imponente caparazón que puede llegar al metro y medio de longitud. Solamente el caparazón. ¡Wow! Sin dudas no es la única criatura impresionante acá en la tierra. Existen otros tipos de tortugas que vamos a ir viendo más adelante conforme vaya surgiendo la curiosidad de cuáles serán ellas. Si te interesan, puedes déjamelo saber en los comentarios. Y estas son las diferencias más notables entre las tortugas acuáticas y las tortugas terrestres. ¿Conoces ya la diferencia? Hámoslo en los comentarios. Acá hay más contenido que te podrían interesar. Soy Grego Sánchez Cabrera. Hasta la próxima.